Este mes vamos con el calendario lunar, como sabéis ya voy tarde, pero bueno nos vamos a saltar todos los días hasta hoy sábado día 6 Hoy os podéis cortar el pelo para que crezca más fuerte, mañana el día de la madre, felicidades a todas las madres Otro día, el día 9 tenemos luna llena, el día 10 es bueno para depilarse, incluso el día 11 también para que crezca, para que tarde en crecer, para que crezca menos El día 11 también cortarse el pelo para que el crecimiento sea más rápido El día 12 también para que el crecimiento sea más fuerte, os podéis cortar el cabello y depilaros también El día 13 cortaros el pelo para que el crecimiento sea más rápido El domingo 14 el día mundial del comercio justo Seguimos, seguimos, el 17 día mundial del reciclaje El 21 comienza el ramadán El día 22 día internacional de la biodiversidad El día 23 luna nueva Seguimos, seguimos, el 28 de mayo, buen día para depilarse El día 29 también para depilarse y también cortarse el pelo para que el crecimiento sea más rápido Y el día 30 cortarse el pelo para que el crecimiento sea más rápido Y nada, a ver qué truquitos nos dicen El betacaroteno de los albaricoques prepara la piel para resistir al sol, así que ya sabéis, a comer albaricoque Esto es un poco el smoothie detox, batido de nueve frutas cuidadosamente seleccionadas rico en vitamina C Y luego el día 15 pon los tutores que dirigen el crecimiento de tomates y judías Para las personas que os guste plantar Así que aquí tenéis todo lo referente a cortarse el pelo y depilarse para el mes de mayo Y el mes que viene a ver si no ando tan tarde Perdón, hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!